Ayer vi el debate que dio la Asamblea Nacional, en la tarde, ustedes lo vieron, ¿verdad? Un debate de altura, denunciando y repudiando las pretendidas medidas coercitivas unilaterales llamadas sanciones de la Unión Europea contra Venezuela. Fue un debate dirigido a defender la dignidad de las instituciones democráticas venezolanas, la dignidad del país. Y luego del debate decidieron un acuerdo, que yo lo asumo como un acuerdo de obligatorio cumplimiento. Allí decidieron, como poder legislativo de la República, declarar persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, la embajadora Isabela. El día de hoy, tomando como base la decisión soberana del Parlamento Nacional, de la Asamblea Nacional, el Canciller de la República procedió a declarar persona non grata a la embajadora. Nosotros no hubiéramos querido hacer esto. Lo hacemos en contra de nuestra voluntad, inclusive. Porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa. Pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir a Venezuela, a sancionar a Venezuela. No lo vamos a aceptar de nadie. Sin ton ni son, de repente la Unión Europea le dio como un ataque de locura y agredió a Venezuela. Estábamos tranquilos. Es como que usted vaya caminando por la calle y sale de una persona con la cual tiene amistad. Y la persona le dé cuatro cachetadas y usted cae en el piso y se levanta. Y bueno, ¿y por qué esta persona me cacheteó? Ah, porque ellos se creen superiores. Ah, porque ellos se creen gobierno en Venezuela. Ah, porque ellos se creen la nueva potencia imperial del mundo. Porque no se quieren quedar atrás en sus ambiciones imperiales, colonialistas, la Unión Europea sobre América Latina. Y en específico sobre Venezuela. Lo he dicho muchas veces. La Unión Europea es bienvenida en Venezuela, pero si respeta a Venezuela. La Unión Europea es bienvenida a Venezuela, pero si respeta a la democracia, a las instituciones democráticas de Venezuela. A la dignidad de nuestro país. Miren lo que hicieron. Sancionaron al Poder Legislativo, a unos diputados. De paso unos diputados de oposición. Demostrando una miseria en la forma de ilvanar sus decisiones internacionales. Para castigar que esos diputados de oposición se postularon y participaron en las elecciones del 6 de diciembre. Para castigarlo. Como que ellos deciden por Venezuela los asuntos que solo corresponden decidirlo a nosotros, los venezolanos y las venezolanas. Agredieron al Poder Judicial. Sancionando a magistrados de la más alta corte nacional de justicia. Del Tribunal Supremo de Justicia. Agredieron al Poder Electoral. Sancionando a las rectoras y rectores del Poder Electoral. ¿Y por qué los sancionan? Por el delito de haber hecho elecciones libres el 6 de diciembre. Para elegir la Asamblea Nacional. Que se creen. En el siglo XXI. Compañero Lacaba. Usted que es italiano o venezolano. En el siglo XXI. La élite. La cúpula. De la Unión Europea. Cree que puede dirigirse a los países de América Latina. Como que fuéramos colonia. Se equivocaron con nosotros. Agredieron a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sancionando al Comandante Estratégico Operacional. Almirante en Jefe. Remigio Ceballos. Agredieron a los sistemas de policía. Sancionando al director. Del 6CPC. Del FAE. Etcétera. Se meten con el poder electoral. El poder judicial. El poder legislativo. Con la Fuerza Armada. Con las fuerzas policiales. Se meten con un país entero. ¿Y qué esperan? Que nos quedemos. De brazos cruzados. ¿Qué esperan? Que le demos las gracias. Por agredirnos. No. Nosotros estábamos buscando el diálogo. Y ya se habían dado pasos importantes. Con un país de Europa. Para restablecer el diálogo. Con todos los sectores de oposición. Y el chavismo. Pero así no. Así no. O ustedes rectifican. O con ustedes. No hay más nunca. Ningún trato. De ningún tipo. Ningún tipo de diálogo. Señores de la Unión Europea. Para que lo sepan. Venezuela tiene dignidad. Y Venezuela sabrá responder. Todas las agresiones. Vengan de donde vengan. Punto. Y aparte. Fin de la cita. Tenía que decirlo. Me disculpan los productores.